El camping y la pesca son rubros que no se quedan atrás y son afectados por la crisis. Lamentablemente las cosas que te puedo decir no van a ser muy lindas. Tenemos aumentos prácticamente toda la semana. La variación de precios es constante. Está bien, nuestros productos la mayoría son importados. Y bueno, toda la semana se arranca con un dólar distinto y eso hace el incremento de los precios, es lógico. Respecto del stock, ¿han tenido problemas, faltantes? Hace un mes y medio, dos meses atrás, no nos dábamos cuenta, pero ahora sí. De muchos productos que pedís, suponete a veces de 10 productos que pedís y hay un faltante de la mitad o más. En este momento sí, ya hay mucho, ya se nota. ¿Qué se observa en la gente cuando se acerca a comprar, bajan la calidad de los productos? Porque vemos mismos productos de diferente variedad de marcas. ¿Qué es lo que hace el cliente para poder ahorrar? Sí, vos fijate que hace tiempo atrás, en mi rubro, el cliente, por ejemplo, apostaba a una caña, suponete, de grafito, que es lo más alto en calidad. Y bueno, hoy en día ya a lo mejor a muchos para eso no le alcanza, apuestan a otra mercadería un poco más económica. O sea, digamos, no se quedan con las ganas de ir a pescar, pero bueno, bajan un poquitito en vez de comprarse un río rotativo y bueno, nos vamos a comprar un río común. La cuestión es salir y creo que despejarse un poquitito, ¿no? De todo el entorno. De todo esto que estamos hablando. De todo el entorno, sí, lamentablemente sí. No pensar, ¿viste? Al lado del río no pensás. Tener variedad de marcas y buscar alternativas en la forma de pago son herramientas utilizadas en todos los sectores comerciales. Llega la temporada de verano y bueno, la familia que te busca un sillón, una conservadora, una sombrilla, una cañita como para estar al lado del río, despejarse un poco. Así que bueno, tenés un lindo equipito de río y caña entre 15 mil pesos para arriba, ¿viste? Tenés variedad, tenés más económicos para chicos, pero estamos hablando de más pequeños, digamos. Y bueno, y después conservadoras también, tenés de 10 mil pesos para arriba según la calidad, la marca, si es nacional, si es importada, si el tamaño, si el hielo te dura unas horas, si te dura tres días, eso va cambiando la calidad del producto. Respecto de los sillones, por ejemplo, que mucha gente piensa en irse a la playa. Sí, nosotros siempre cuando vendemos sillón estamos hablando de si vos vas a ir al agua con un sillón, recomendamos siempre un sillón de aluminio. No, porque si vas a ir a un lugar donde hay agua salada, el sillón de aluminio no se te va a arruinar. Lo vas a traer como lo llevaste. Eso estamos hablando algo de 15 mil pesos para arriba. El otro sillón común, que lo vas a ver en todos lados, el de cinta, bueno, calculo, no te sé decir el precio, porque en este momento todavía no entró, pero vale la mitad. Pero ahí estamos también en la diferencia de calidad, ¿no es cierto? De una cosa y otra. Hay diferente variedad de precios, ese es el tema principal. Sí, 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 es muy variable los precios con respecto a la calidad. ¿Y la gente qué mecanismo usa para pagar? ¿Tarjetas? ¿Efectivo? Efectivo se está usando poco, pero yo creo que por razones de seguridad, más que otra cosa. La gente como que se acostumbra a salir sin dinero. Usa mucho débito, la tarjeta de crédito por ahí se le recarga mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!